Palabras Tenía la sensación de haberme muerto y a la vez me daba cuenta de que empezaba a escuchar me iban llegando como sonidos Yo pensaba en ese momento y morirse duele tanto, es un poco raro pero estoy escuchando, no sé si esto es estar muerto o no El hecho de la muerte, estoy muy mitificado yo supongo que es sencillamente ausencia de vida que no es otra cosa El tema de reaprender a vivir, a manejarme en la vida diaria no fue nada sencillo, no es de hecho a día de hoy El ser humano está pensado para ver y usar dos brazos, digamos No es fácil, genera a mí por lo menos mucha ansiedad saber que tienes que tomar más tiempo para hacer cosas a pesar de que a medida que el tiempo pasa se va haciendo más, quizás expedito la guitarra ya no está, no puedes tocar, no puedo tocar y hay que mirar entonces por dónde volver a retomar el camino Pedir ayuda y recibirla yo creo que es una manera de separar una sola cosa El hecho de reparar en el otro pasa tanto como para tener la disposición de dar como para estar abierto a recibir La música es como un lenguaje que está dentro de mí desde muy pequeñita es como algo natural como respirar o tener hambre Para mí todo se convierte siempre en un interrogante ¿Qué viene en el segundo después? No lo sé El futuro es un presente constante Lo que sé es que tengo muchas ganas de seguir disfrutando de ese cariño con que cuento seguir creciendo como ser humano y como músico entender qué me quiere decir la vida aprender y disfrutar básicamente se trata de eso Dame un BAM en SOL ¡Gracias! 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 modeled la voz que os atenderá será la de Rubén Dávila el nuevo trabajador social que desde SGAE hemos puesto para atender todas vuestras necesidades Ya sabéis 91 349 9679 Ahora más que nunca desde SGAE trabajamos para ti ahora más que nunca desde SGAE trabajamos para ti ... Gracias.